La primera recomendación de esta noche, como les decía, todos van a ser ligadas a una película que nos marcó y, pues, qué mejor que cuando la música está acompañado de grandes, grandes rolas, ¿no? Entonces, vámonos con la primera recomendación. Esta película, híjole, se la recomiendo. Si no la han visto, es la película The Secret Life of Walter Mitty. ¿Por qué lo puse or? Es of I, Mr. Manny. Ahorita me estuviera crucificando Joshua y me diría, oh, oh, tiene un mistake, pero se va a tener que repetirlo cien mil, cien mil veces, me diría. La Vida Secreta de Walter Mitty. Creo que es en español, pero The Secret Life of Walter Mitty. Esta película se la recomiendo. Si no la han visto, tiene unos grandes, grandes, grandes mensajes. Y, pues, aparte que tiene como intérprete en varias de sus canciones a José González, que es este compositor músico que tiene una voz muy, muy peculiar y muy suavecita y siempre acompañado de su guitarra acústica. Y, pues, también tenemos Rogue Wave. Tenemos a una versión de Space Oddity de esta canción de David Bowie, pero con Kristen Wiig, una actriz comediante que sale en la película junto con Ben Stiller. Pero si no han visto esta película, se la recomiendo muchísimo porque es bellísima. De hecho, sale también este, el Sean Penn, como diría, por ahí le decían así, el Sean Penn, el Sean Penn. Sale Sean Penn en esta película con un personaje que no aparece mucho, pero vaya, los momentos en los que aparece, bueno, qué tal, híjole, fundamental lo que dice. Y tiene un mensaje buenísimo que, pues, yo creo que también va ligado a la confianza. Este, aquí, pues, de hecho, uno se puede identificar mucho con el personaje de Ben Stiller, que de hecho él es quien escribe esta película. Y, este, pero su personaje, que es una persona que, pues, no confía mucho en lo que él hace, de repente la inseguridad también a veces le gana, pero esta película, pues, nos da este lado de, pues, aviéntate, ¿no? Échate, échate el clavado y por ahí se ve un clavado, vaya, qué buen, qué buen clavado. Pero, si no han visto esta película, se la recomiendo y, pues, la música es buenísima, buenisísima. Se la pueden poner para relajarse un ratillo también. Dice, profe, ¿para cuándo no? Capítulo de Caimán, aching, no, Calimán, Calimán, sí, sí, yo creo que el autocorrector ahí te, pero sí, yo creo que el domingo, cada domingo, Carlos, cada domingo aquí nos vemos para los Calimán. Entonces, esa es la primera recomendación de esta noche, es The Secret Life of Walter Mitty, búsquenlo como soundtrack o como banda sonora. Y, si no han visto la película, también se la recomiendo mucho, fue del 2013, esta película. Y, vámonos al siguiente, compañeros, porque en la lista, el que viene es, uh, recomendación de Yuri, por cierto, le dije, Yuri, hoy vamos a recomendar, y luego, luego me dijo, Great Expectations, me dijo Yuri, y dije, uy, es verdad, es verdad, muy bueno. Este, este, déjame quitar el banner, todavía tengo el anterior, aquí está, del 98, esta película que tiene, pues, comienza con unas interpretaciones, horrorillas de Tori Amos, incluso viene Mono, también Mono, que por cierto, qué bueno que ahorita ya lo voy a apuntar, porque no hemos recomendado a Mono, pero aquí viene en esta banda sonora, como quien dice, unas horrorillas de Chris Cornell, viene Pulp, Grateful Dead, The Birth, The Birth Pipe, Iggy Pop, vaya que viene un gran, gran surtido, y, pues, la película, ustedes la recordarán, estoy seguro, les, les recordará aquellos tiempos, vaya, del 98, nos fuimos del 2013 al 98, con Great Expectations, le agradezco mucho a Yuri, porque esta es una de sus recomendaciones, y en cuanto dijo, dije, sí, cierto, es verdad, es verdad, es verdad, por cierto, tengo muchísimo, tendremos que ver esa película, tengo años, años, que no veo esa movie, yo creo que muy, un poco, después de que salió, cuando la vimos, o la vi, bueno, en aquel entonces, 99, por ahí, yo creo. Pero esta es una recomendación de mi querida, bella Yuri, que por cierto, ahí está, ese es el Tommy, ojalá pudiéramos tener un emoji de un gatito negro, y así también Tommy podría participar, pero veo el gatito con la carilla, pero bueno, aquí yo sí lo veo como blanco y negro. Bueno, Great Expectations, busquen también como soundtrack, o como banda sonora, vaya, Tori Amos, una maestra, maestra, que también aquí, en alguna ocasión, ya recomendamos también, por parte de Yuri. Y nos vamos también al que sigue, uff, vean nomás este soundtrack, que en alguna ocasión ya lo recomendé, pero pues tenía que venir en esta lista, este disco de la película Fight Club, si no lo han visto, también se la recomiendo muchísimo, ya que son de estas películas que tienes que ver unas dos o tres veces, para captar bien, que es lo que quería interpretar, o qué es lo que quería decir, el escritor de la película, pero The Dust Brothers son quienes interpretan este disco, o más bien la música de toda la película, en el disco viene en un orden diferente al que lo vemos en la película, hay dos versiones del disco, hay una versión que viene justo como la película se va desenvolviendo, y está este, que son unas canciones en orden como los, como los Dust Brothers lo interpretaron, y eventualmente lo reacomodaron para la película, pero es un gran, gran, gran disco, es como una música electrónica, medio psicodilicona, muy chingona, este, y va muy variado, este, una de repente te lleva un estilo electrónico, y de repente otro te lleva un trip hop muy fregón, entonces les recomiendo mucho este disco de Fight Club, de los Dust Brothers, del 99, y vayan, vamos al disco al que sigue, este, ah, mira, Alaise lo reconoció, dice, ah, sí, 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 gran soundtrack, no, Alaise, tú, si eres de las que sabe, también, al igual, eres, eres del club, pero sí, oh, sí, gran soundtrack, esto me encanta, les recomiendo mucho la de médula, la médula oblongata, y que por cierto, tiene su término médico, lo que es la médula oblongata, pero les recomiendo mucho ese disco, de Fight Club, vámonos al que sigue, porque el disco que sigue, fue el que puse hace ratito, y fue el que, pues, ahora sí que inspiró a la lista de hoy, y estoy seguro que ustedes han visto esta película, Trainspotting, del 96, pues, ahí mismo sale la lista, vean esa lista, Trae a Brian Eno, New Order, Iggy Pop, Primal Scream, Pulp, Lou Reed, Underworld, la canción de Underworld, terrísima, que es, hijo, si no te mueves, porque, algo anda fallando ahí, pero, pero, uf, buenísimo este disco, vaya, pues, película del 96, no he visto la segunda, este, tenemos que verla, no sé qué opinan ustedes por ahí, escuché como que unos, eh, pero, este también tiene un segundo disco, el soundtrack, pero el disco, el primer disco que sale como banda sonora, este que están viendo, uf, recomendadísimo, esa canción de Brian Eno, es la escena, no sé si recuerdan esta escena del excusado, o del baño, de repente se le va algo, y, bueno, para los que ya la vieron, este, recordarán, este, pues, vaya, que tienen muchas escenas que se quedan marcadas, ¿no? Entonces, este, gran, 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 gran película, y la música, pues, no se queda atrás, este, para los que tengan chance y no la han visto, tienen que watcharla, tienen que watcharla, ¿ok? Vámonos al que sigue, nos quedan dos, normalmente son cinco recomendaciones, pero, nos vamos a una, pues, un poquito más fuertecita, y cerramos con, con, yo creo que el Master de los Masters, pero, ahorita nos vamos, ¿se acuerdan de esta película? ¿Se acuerdan de esta película? Del 94, del Cuervo, o The Crow, de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que eventualmente también tiene un percance en un set, creando una película, pero, la banda sonora, uf, uf, desde Pantera, desde Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots, The Cure, Nine Inch Nails, Violent Femmes, Rollins Band, un gran, gran, gran disco de, bueno, de variado, como lo diríamos, pero, como soundtrack, o como banda sonora, de esta gran película, también, la dos, como que, eh, pero la primerita, la uno, uf, esta sí, esta sí, película, pero, la música, este, a mí me encantó, pues, teniendo a Pantera en un soundtrack, para mí, en aquel entonces, era como que, wow, wow, Pantera, y luego, de repente, también, Nine Inch Nails, Death Tones, también, si no me equivoco, también, por ahí, tenía una rola, pero, buenísimo, buenísimo, este soundtrack, saludos, Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí ando recomendando music, un poco de música, ya sabes que en los temas y más, es parte del show, recomendar cinco discos, variaditos, eh, variados, no todos son metal, porque, de repente, algunos piensan de que aquí siempre es puro metal, pero, no, 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 ahorita, si se dan cuenta, hasta ahorita, apenas llegamos al que, pues, trae un poquito de sabor metalero, pero, este es un gran, gran disco, y me acuerdo que, también, en alguna ocasión, que tuvimos el episodio de película, películas y música, o la música y películas, me acuerdo que Memo, saludos al Wilhelm, saludos al Memo Sanders, él recomendó, o me acuerdo que dijo, este es de mis favoritos, me acuerdo que lo, lo mencionó en aquel episodio, pero, dije, no, tengo que volver a traer, esto está buenísimo, y de hecho, Yuri está, como me dice, también, ¿sabes cuál también? Across the Universe, que son de, de, de los Beatles, se quedaron muchas, entonces, probablemente, tengamos una, una segunda parte de esto, es buenísimo, me estoy encantando, ya, no, eh, muy bien, Laura, muy bien, espero que no te hayas perdido ninguno, hasta ahorita, pero, este, en todos los temas, y más, suelo hacer esto, este, no, no, los primeros diez, o nueve, u ocho, no recomendábamos, pero a partir del once, para acá, en cada episodio, cinco discos diferentes, de una diversidad diferente, y siempre terminamos con, con algo metalero, pero en esta ocasión, le damos paso, a, uno de los mejores, de todos los tiempos, y que no podía quedarse, atrás, esta película, que es, un, master, de los masters, del setenta y dos, Clockwork Orange, o la naranja mecánica, tenemos música, desde Beethoven, a Giorgino Rossini, vaya, esta mezcla de música, clásica, clásica, con, algo, súper, mega, violento, y, que dices, que, está pasando, este, es uno de los soundtracks, que cuando Yuri lo pone, vaya, que, te, cambia el chip, y te pone, en modo, ustedes saben, en cual, si ustedes, han visto esta película, o esta música, la han escuchado, si no, busquen esta banda sonora, de esta gran película, del setenta y dos, de Kubrick, de Clockwork Orange, que es un surtido, muy, muy rico, y vaya, que es, música, clásica, pero, para un mosh pit, hagan de cuenta, no, como si, en aquel entonces, se hiciera el slam, ah, pues, esa es la música, que yo creo que, pues, se, se, se podría escuchar, para tener un buen mosh pit, y, profe, dígale mañana a todos, que, ah, no, siempre, siempre, siempre les recuerdo, Santi, siempre les digo, que, ah, estuvo Santi, estuvo Santi, pero, si, no, no, no te preocupes, Santi, no te preocupes, te llevarás tus, tu mérito, por habernos acompañado, no te preocupes, y, este, pero, esta es la última recomendación, esta noche, la banda sonora, de, de Clockwork Orange, que, vaya, que nada más de ver la portada, se me antoja otra vez, que la tengo, verla, entonces, por ahí la vamos a, por ahí, creo que por allá, entonces, estas son las recomendaciones, del día de hoy, estos son los seis, que les trajimos hoy, me voy de enfrente, para atrás, nada más, nada más para los que, a lo mejor, por ahí, entonces, tenemos, Clockwork Orange, tenemos, The Crow, tuvimos, Trainspotting, tuvimos, Fight Club, uf, este de Fight Club, se los recomiendo, Great Expectations, y, The Secret Life of Walter Mitty, estas son las que les traje, esta noche, y, siguiente, ya tengo tres, ahorita, aquí, que dije, uf, se me olvidó, esta, esta y esta, una viene en uno de estos soundtracks, y los otros dos, los tengo pendientes, porque, de repente, si la lista, digo, híjole, no, 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 tengo que, recomendar esto, porque hace poquito tuvimos unas recomendaciones de discos, muy, muy recientes, que son de 2021, entonces, este, ¡Gracias!